Todos necesitan confiar en su conciencia. El maestro Lui nos va a guiar a todos a un campo de superconciencia para continuar mejorando nuestro sistema inmune y para transformar y hacer desaparecer todo tipo de virus y problemas. Bienvenido, maestro Lui. Hola a todos. Hola, maestro Lui nos ha guiado a crear un campo de chi muy poderoso. ¿Han podido sentirlo? Este campo de chi es un campo de conciencia y de chi de alto nivel. Que crea un gran poder. Y como nos ha contado ya maestro Lui, puede sanar todas las enfermedades y puede limpiar todos los coronavirus y todos los VIH. En ese campo de chi, pienso que la mayoría de las personas se pueden sentir muy felices. Se pueden sentir muy bien. Y si nosotros cerramos los ojos, puedo ver que la mayoría de las personas pueden sentir que su cuerpo físico ha desaparecido. En nuestro campo de chi, nosotros podemos sentir sensaciones muy buenas de chi kung, un estado bueno de chi kung. Quizás algunas personas puedan pensar que yo soy principiantes y no puedo sentir el campo de chi. Por eso vamos a hacer un pequeño juego. Por favor, pongan las manos frente a la pantalla mostrándolas al maestro Lui, que soy yo. El maestro Wei y yo vamos a dar buena información juntos. Vamos a enviar chi a tu mano derecha. Solo mantén la mano derecha y relaja a la izquierda. El maestro Wei y yo daremos información de que la mano derecha se vuelve grande. Los dedos de la mano derecha se vuelven largos. Cerramos los ojos y sentimos que el chi va a través de la mano derecha. El campo de chi va a través de la mano derecha. Ahora, abrimos los ojos y síganme. Ponemos los puntos de las muñecas juntos. Cierren las manos, las palmas. ¿Qué tal los dedos de la mano derecha están más largos? ¿Sí? Si se han cambiado, díganme ok. Si es así, háganme ok con la mano. Ok, ok. Bien, gracias. Entonces esto nos demuestra el gran poder de nuestro campo de chi. Ahora pueden bajar las manos. Es un juego muy pequeño, pero es muy interesante. A través de este pequeño juego, nosotros podemos sentir el campo de chi. Bien, vamos a comenzar nuestra práctica. El maestro Wei nos enseñó un método muy importante. ¿Cómo unir las conciencias en un campo de chi? ¿Lo recuerdan? el maestro Wei nos enseñó era como encender lámparas de luz. y el estado de conciencia era como luz. Nuestros estados de conciencia se fundían juntos y podemos formar un campo de conciencia muy poderoso, muy puro y en ese campo de chi tu cuerpo y todos los cuerpos parecen desaparecer. Todo cambia a chi. en nuestra práctica física. Sugiero que primero si pueden olviden su cuerpo físico como nos enseñaba el maestro Wei. el cuerpo se vuelve luz. Es una manera sencilla. Por favor, siéntense hervidos. Relajen todo el cuerpo. Relajen la cabeza. y desde lo más profundo la cabeza se transforma en chi. Pueden imaginar que la cabeza se transforma en luz. Se funde en el campo de chi. Relajamos el cuello. El cuello se transforma en chi, se expande hacia afuera. Se funde en el campo de chi. Relajamos el pecho y la espalda alta. Relajamos el cuello. Se transforma en chi, vacío. Todo se vuelve brillante. Como si fuera luz. No muevas los ojos. Mantenemos los ojos cerrados. El cuello se enfoca hacia el frente. El globo ocular se mantiene hacia adelante. Y mantén el globo ocular relajado. Cuando los maestros te dicen que te relajes o relajes una parte del cuerpo, una buena manera de relajarse es no mover los ojos. Solo usa la mente. Algunas veces, algunas veces, el maestro Wei nos dice que usemos el estado de conciencia para observar las sensaciones especiales. No se trata de mirar. Relajamos el pecho y la espalda alta. Solo usa tu estado de conciencia. Todo cambia. Todo cambia. Chi, vacío. Relajamos el abdomen y la espalda baja. Desde lo más profundo, cambia todo a chi. Cambia a luz. Cambia a luz. Si no puedes experimentar bien el chi, si no puedes experimentar bien el chi, tú puedes probar a imaginar que todo se transforme en luz. Pero lo mejor es que se transforma en chi. Pero lo mejor es que se transforma en chi. relajamos toda la columna vertebral y la médula espinal. incluso cuando abrimos los ojos, nadie puede ver su espalda. solo siente. Solo siente. Observa. La médula espinal, la columna vertebral, los nervios, el sistema nervioso se relaja. Relaja. relajamos las piernas y los pies. relajamos las piernas y los pies. relajamos las piernas y pies. relajamos las piernas. Dece lo más profundo. Dece lo más profundo. Cambia a chi, vacío. relajamos los brazos. relajamos los hombros y los brazos. relajamos los brazos. Desde lo más profundo. Desde lo más profundo. Todo cambia a chi, vacío. Todo cambia a chi, vacío. o cambia a lo más profundo. Ahora relajamos todo el cuerpo. Ahora relajamos todo el cuerpo. Desde la cabeza a los pies. Desde la cabeza a los pies. Desde el interior al exterior. Nuestro cuerpo cambia a chi. O cambia a lo más profundo. La luz se funde con nuestro poderoso campo de chi. Guiado por el maestro Wei. El campo de chi. Chi. El maestro lo guía. Pero para que tenga un gran poder. Necesita que todos en el campo de chi. Se fundan juntos. Todos juntos. Parece que todo el cuerpo desaparece. Se transforma en chi. Chi. Y se funde. En el campo de chi. Los practicantes de alto nivel. Pueden sentir. Y experimentar. Que se funden. Con el universo más puro. No. Pero debemos saber. Que. El universo no es. El universo normal. Que incluye. La tierra. Tierra. Planetas. Sol. Otras estrellas. En nuestra mente. El universo. Lo experimentamos. Como. El gran vacío. En el universo. En el universo. No hay. Nada. Ninguna cosa. Que sea. Física. Si podemos sentir. Ese estado. Felicidades. En el universo. En el universo puro. En el gran vacío puro. Nuestras conciencias. Están. Aún. Están aquí. No hay nada. No hay nada. Control. Any change. Leader. Any transform. Puede controlar. Cualquier. Cambio. Y cualquier. Transformación. Ming Jue. El maestro Wade le llama esto. estado Ming-Yu-E. Este estado es diferente a dormir. O al estado de estar cansado. En este estado, nuestra mente se vuelve cada vez más y más clara. El maestro Wei, yo y todos en el campo de Chi, vamos a dar buena información de forma unificada. En nuestro campo de Chi, nuestra mente se vuelve muy clara, cada vez más clara. Experimentamos un estado de conciencia muy elevado al que llamamos I-Yu-En-Ti. En nuestro campo de Chi, en nuestro estado de conciencia pura, damos buena información. Todas las enfermedades han desaparecido. También podemos decir que el dolor desaparece completamente. Aquellas cosas que tú quieres en este campo de Chi se consiguen. Todas las enfermedades se pueden curar. Todos los coronavirus y los VIH han sido transformados completa y rápidamente. Nuestra mente, nuestra información, lidera el campo de Chi. Y el campo de Chi va a través de tu mente y del cuerpo físico y del cuerpo de Chi y actúa en el cuerpo naturalmente. En nuestro campo de Chi se mejora nuestro sistema inmune. Bien. La mayoría de las personas están en un muy buen estado de Chi Kung. Mantenemos ese estado y abrimos un poquito los ojos. Sugiero que me sigan para practicar abrir y cerrar en los tres centros energéticos en la meditación de pie. Permite que nuestro cuerpo se vuelva fuerte y mejore nuestra vitalidad y nuestra inmunidad rápidamente. Por favor, abran los ojos un poquito y mantengan el estado de Chi Kung. Pies juntos. Pies juntos. cerramos los ojos gentilmente. Mantenemos el cuerpo centrado y erguido. desde la cabeza a los pies, desde dentro hacia afuera, relajamos todo el cuerpo. el cuerpo se relaja. El cuerpo se relaja. La totalidad del cuerpo cambia a Chi. los principiantes pueden imaginar que el cuerpo cambia en luz o en cielo azul. la cabeza se funde con el cielo azul. Los pies se funden en la tierra. No solo pienses en la tierra física, sino que realmente experimenta que la tierra es de Chi. Conecta tu mente con el más profundo Chi de la tierra. El maestro Wei nos enseñó que este Chi es una energía especial, no es energía, no es cualquier tipo de energía. El cuerpo se relaja. La mente se expande hacia afuera. Nos mantenemos respetuosos y serenos. La mente se va volviendo cada vez más clara. La apariencia es humilde. Sin pensamientos. Expandimos. Expandimos nuestra mente hacia afuera. Se funde con el gran vacío. Relaja la mente. Algunas veces nuestros pensamientos se detendrán y estaremos sin pensar en nada. Este estado es un buen estado. iluminamos todo el cuerpo. Sentimos que todo el cuerpo se ha armonizado con el Chi. Sigan mi guía separen los pies al ancho de los hombros. Los talones se angulan hacia afuera ligeramente. La postura es un tema con un 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 marge la posición de pie es la meditación donde los tres centros se fusionan. Las manos en lo profundo de la tierra sostienen el Chi más profundo lo elevan por el frente de nuestro cuerpo. Bajamos el cuerpo un poquito sentados pero no sentados. observamos observamos nuestro cuerpo de Chi Chi. Ahora el cuerpo físico se desaparece y el cuerpo físico se expande hacia afuera y cambia a Chi. abril abril cerrar Abrir Cerrar Abrir Cerrar Abrir Abrir Cerrar Abrir Cerrar Cerrar Estamos haciendo como nos enseñó el Maestro Wei a abrir y cerrar en el Tantien inferior. Ahora observamos el cuerpo de Chi. No pienses que el cuerpo tiene el tamaño de tu cuerpo físico. Puedes imaginar que el cuerpo de Chi tiene 100 metros de altura. Imagina el cuerpo de Chi de 100 metros de altura. Si lo imaginas así, experimenta que el cuerpo de Chi se funde completamente con el cielo azul. Esto es incluso mejor. Abrir Nos fundimos con el campo de Chi. Nos fundimos con el cielo azul. O podemos experimentar que nos fundimos con el gran vacío. El Tantien inferior es el centro de nuestro cuerpo de Chi, de Junyuan Chi. Cerrar Reunimos Chi hacia el Tantien inferior. En nuestro estado, lo mejor es fundirnos con el gran vacío completamente. Así, la conciencia pura puede reunir el Chi puro universal en el interior del Tantien inferior. Reunimos Chi en el Tantien inferior desde todas las direcciones. Imaginamos que no hay piel, no hay músculos, no hay músculos, no hay huesos, no hay órganos internos. Solo hay Chi aquí. Así que el Chi se reúne en el Tantien inferior de forma muy fácil. Sin ningún tipo de bloqueos. Sin ningún tipo de bloqueos. Y si tienes alguna enfermedad en alguna parte del cuerpo, no prestes demasiada atención. Piensa que todo es vacío. Así que el Chi entra con mucha facilidad a ese lugar y muy rápidamente y tú puedes obtener mejores efectos de curación y juntar más Chi. No prestes demasiada atención a la enfermedad. No prestes demasiada atención a la enfermedad. Presta mucho más atención a el Chi, a tu Chi. Ese es el secreto de la curación o de la sanación. Abri. Observa el Chi. Observa el Chi. Observa cómo la mente pura se funde con el gran vacío. Cerra. 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 Reunimos Chi hacia el Tantien inferior. Incluso aunque algunas personas no puedan sentir cómo se reúne el Chi en el Tantien inferior, de todos modos el Chi se reúne en todo el cuerpo de Chi naturalmente. El Maestro Wei está dando esta información y el cambio en el Chi se está dando, como sucedió con la mano derecha, que se volvió más grande que la izquierda. Ese es el gran poder de nuestro campo de Chi. Confía. Cree en ello. Cree y confía en ello. No pierdes nada. Si no crees y no confías, obtendrás menos efectos. Entonces, ¿cómo está tu confianza? El Chi en el Tantien inferior es abundante. El Chi es abundante. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien y suavemente. Todas las enfermedades desaparecieron. Todas las funciones están mejor. Te vas a uniformzyñón. El Chi la sangre del cuerpo Y el universo puro, la mente pura se funde con el universo puro. con el gran vacío que está lleno de Hun Yuan Chi original. Experimentamos el gran vacío vacío más no vacío. Cerrar. Reunimos Chi hacia el Tantien inferior. El Chi es abundante en el Tantien inferior. El Chi es abundante. El Chi del Tantien inferior determina nuestra vitalidad y nuestra inmunidad. Cuando tú reúnes más Chi en el interior, tu nivel de salud mejora. Bien, elevamos las manos y la bola de Chi frente al pecho. abrimos y cerramos en el Tantien medio. Abrir. Sentimos la totalidad del universo, no solo frente al cuerpo. El maestro Wayne nos enseñó que el gran vacío es una completud que abarca adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Es una integridad, una completud. desde el Tantien medio desde el Tantien medio se abre desde el interior del pecho. Pero en este momento no pensamos en el pecho a nivel físico. Imaginamos que el pecho ha cambiado a Chi vacío. Los principiantes pueden imaginar que se ha transformado en luz o que se transforma en cielo azul. vacío más no vacío, abierto. Cerra. Reunimos Chi hacia el centro. Mi Du Dan Tien es otro centro en el cuerpo de Chi muy importante. Abrir. Cerrar. Cerra. 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 Nos fundimos con el universo puro. Relajamos nuestra mente. Observamos el vasto vacío. Ese vasto vacío es vacío, mas no es vacío. Relajamos nuestra mente. Relajamos nuestra mente. Reunimos chi hacia el tantien medio. El chi es abundante en el tantien medio. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones están mejor. En el interior, el espacio se ha vuelto brillante, vacío. Todos los problemas se han limpiado completamente. Se han transformado todos los problemas. En la vida cotidiana. Nos imaginamos muy felices, pacíficos. Muy puros, claros. Muy tranquilos. En un estado de conciencia. Muy puro, claro y tranquilo. En este momento, sentimos que tenemos una nueva vida. En un estado de conciencia. Acabamos nuestra mente. En un estado de conciencia. Un estado de conciencia. Obrir. Cerrar. Reunimos Chi hacia el Tantien Medio. Y ahora probamos a usar nuestra mente para conectar el Tantien Inferior con el Tantien Medio. El interior de cada uno se conecta. Usamos nuestra mente para conectar el Tantien Medio y el Tantien Inferior. El Chi del Tantien Inferior y el Tantien Medio forman una gran bola de Chi. Ahora elevamos las manos frente a la cabeza. Las manos enfrentadas, casi tocándose pero sin tocarse. Vamos a hacer abrir y cerrar con nuestro Tantien Superior en el centro de la cabeza. Abri. Cerrar. Abri. 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 en el centro de la cabeza, cerrar, prestamos más atención al centro de la cabeza y al mismo tiempo sentimos el palacio Shenshi, se siente muy tranquilo, muy brillante, observa el interior, escucha el interior, tocamos el interior, observamos el interior, concentramos nuestra mente en el palacio Shenshi, la mente pura, la conciencia pura, se funde con el gran vacío, cerrar, 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 reunimos Chi, el más puro Chi, atraemos el Hun Yuan Chi hacia el Yi Yuan Ti, en el centro, en el centro del Yi Yuan Ti, en el centro de la cabeza, despacio bajamos el Chi, pasamos el pecho hasta el frente del abdomen y conectamos con el Tantien inferior, usamos nuestra mente pura para observar el Tantien inferior, muchas personas en este momento pueden sentir que el cuerpo físico está tibio, cálido, algunas personas sienten que esa tibieza está entre los riñones o dentro del Tantien inferior, es una sensación muy agradable en la práctica. Si tú te sientes un poquito de cansancio, no tengas temor, mantén la postura de pie. El Chi va a través de todo el cuerpo y nos mantenemos en esta posición al menos media hora. Sugiero que mantengan esta postura media hora, treinta minutos. Mantener esta práctica más de treinta minutos nos permite conseguir más efectos. Para tener más efectos necesitamos más práctica. Tantien El Tantien inferior Abre Cierra Obrir Abre Cerrar Abri Abre Reunimos el Chi en el Tantien inferior desde todas las direcciones. Elevamos Pai Hui. Elevamos el cuerpo. Cerramos los pies parados en el Chi. Atraemos el Chi al interior. Al interior del Tantien inferior. Nutrimos el Chi en el interior de todo el cuerpo. El Maestro Wei y yo damos buena información. Todos en nuestro campo de Chi en este momento siguen nuestra guía. Todos damos buena información juntos. El Chi es abundante. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien y suavemente. Todas las enfermedades desaparecieron. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones están mejor. Todo tipo de virus, el VIH, están completamente limpios. Se transforma cualquier cosa mala en buena. Se transforma todo lo malo o en bueno. En normal. Damos buena información a los otros. Todos en nuestro campo de Chi. Tienen un cuerpo muy saludable, fuerte, bello, lleno de vitalidad y alta inmunidad. El Hun Yuan Chi, nuestro poderoso campo de Chi, puede cambiar nuestro cuerpo y nuestra vida. Usamos nuestra mente para conectar con nuestro campo de Chi para conectar con nuestro campo de conciencia, con nuestro campo de Chi. Enviamos buena información a nuestra familia. El campo de Chi va a través de nuestra casa, nuestro hogar, nuestra habitación. Todo lo que hay alrededor de todo lo que hay alrededor de ti. Enviamos buena información a nuestros amigos. El Chi va a través de nuestros cuerpos, de sus casas, a través de todo. Todos en nuestro campo de Chi, todos en nuestro campo de Chi, tienen amor verdadero, como el maestro Wei. Estamos llenos de amor universal. Cuando sentimos ese amor universal, nuestro corazón se abre y nuestra mente es capaz de reunir más Chi puro del universo. Y la salud se vuelve cada vez más y más fuerte. Bien, separamos las manos a los lados. Mantenemos este estado de Chi Kung. No abrimos los ojos. Maestro Wei. Que todo el mundo continúe experimentando esta información en su cuerpo. Então,alezco. 簡單. Enusingé một condición en su cuerpo. Mes pivotamos con nosotros los datos Letimos que conocimiento. Hamos kindo. Unitos.